Hola familia, ¿cómo están? Guardamos la cuarentena, estamos entre todos aprendiendo y bueno, empezamos un nuevo ciclo en educación con la implementación de clases. ¿Cómo se viene esto, Fernando? Bueno, Celeste, justo hablábamos, esta es la estrategia, es parte de la estrategia global digital que tiene el MEC hoy como oferta educativa para poder llegar hasta las casas de nuestros alumnos y sobre todo, esa estrategia que tiene tres grandes ejes, la primera por supuesto es una página aprendizaje.mec.edu.pi a la cual pueden acceder para descargar contenidos educativos para ver cuál es la clase del día y justamente vinculada con esa clase de ese día, me decía Robert, es que el maestro aquí en estos espacios televisivos va a dar la clase, sobre todo pensando en aquellas personas que no pueden acceder directamente a la plataforma o que no tienen la conectividad necesaria. Entonces, así aseguramos tanto la calidad educativa como la equidad educativa, porque sabemos que nuestro país es diverso y que tiene distintas circunstancias socioeconómicas. Y Robert, ¿cómo sigue esto realmente? Sí, este espacio de televisión ha sido justamente concebido para dar un apoyo a los padres. Cuando nosotros como papás recibimos la misión de acompañar a nuestro hijo, a veces no tenemos tiempo, a veces nos cuesta un poquito, entonces tenga la tranquilidad, mamá, papá, gente en la familia, que en este espacio vamos a tener la clase que recibimos cada día en la mañana, la clase vamos a tener en este espacio para poder tener un profesor que nos va a explicar con maestría en qué consiste esa tarea que nos han dado. Así que siéntanse apoyados, este espacio está creado para los estudiantes, pero fundamentalmente para apoyar a vos, gente de la familia, que estás de alguna forma entusiasmado por apoyar a tu hijo, para que puedas tener aquí a un profesor que le va a explicar con mucha solvencia lo que nosotros todos los días te estamos dando en la plataforma. O sea, hoy familia, llegamos a tu casa con la televisión. Un profesor que día a día va a ir mostrándote eso que hoy te está llegando por el portal que ya mencionó el viceministro Fernando, también seguro están utilizando mecanismos de WhatsApp. Y no te olvides que hoy es acceso gratuito a la plataforma. Entonces, a aprender, a disfrutar de la familia y nos vemos. ¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que estén súper, súper bien. Como el día de hoy, también yo lo estoy, pues estoy compartiendo con ustedes. Nos acompaña una amiga. Sí, es la vaquita Margarita. Margarita quiere saber muchas cosas y hoy vino a acompañarnos. Ahora Margarita se va a sentar un ratito aquí con nosotros en nuestra sillita. Quiero saber si ya se lavaron las manos porque es muy importante. Y también quedarse en casa con todos nuestros seres queridos. Mamá, papá, hermanita, abuela. Para hoy tengo una hermosa canción que quiero que aprendan a cantar conmigo. ¿Quieren cantar? Yo también quiero enseñarles. A ver, las manitos. Arriba. Yo sé que tú tienes un hombre bonito. Si tú me lo cantas, me lo prendo rapidito. Yo sé que tú tienes un hombre bonito. Si tú me lo cantas, me lo prendo rapidito. A ver, los brazos. Mira arriba. Fuerza. Dale, mami. Papi. Hermanitos. Todos. Con ánimo. A ver. Yo sé que tú tienes un hombre bonito. Si tú me lo cantas, me lo prendo rapidito. Yo sé que tú tienes un hombre bonito. Si tú me lo cantas, me lo prendo rapidito. A ver. Muy bien. Vamos a vernos un poquito. Qué lindo. Muy bien lo están haciendo. Felicitaciones. ¡Bravo! A ver. Otra vez. Yo sé que tú tienes un hombre bonito. Si tú me lo cantas, me lo prendo rapidito. Yo sé que tú tienes un hombre bonito. Si tú me lo cantas, me lo prendo rapidito. ¡Bravo! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Excelente! Ahora tengo que contarles algo. Quiero que ustedes sepan mi nombre. Yo soy la profe Karina. Y cariñosamente me dicen profe Kari. Les voy a contar una linda historia. Ahora voy a trasladar nuestra mesita. Voy a trasladar para hacerles el relato. Va a venir también con nosotros nuestra amiguita, la vaquita Margarita. Ahora quiero que presten mucha atención. Es muy importante conocer nuestro nombre y por qué se puso el mismo. Una familia estaba muy feliz porque recibió la noticia de que venía una niña. A ella le pusieron de nombre Karina. Karina en italiano significa chica bonita. Y creo que lo es, ¿verdad? Karina fue creciendo, creciendo, muy feliz en su familia. Festejaba cumpleaños con todos sus familiares, con sus primitos, con sus amiguitos. Pero no solamente jugaba Karina. Ella también estudiaba. Estudiaba así con la mamá, con la hermanita. Así como ustedes también están estudiando ahora en compañía de un familiar. Ella tenía un gran sueño. Quería ser profesora. Fue creciendo y tenía ese sueño que quería lograrlo. Ella logró ser profesora y dar mucho amor, cariño y sabiduría a todos los alumnitos. Ella estaba muy, muy feliz. Entonces, yo quiero pedirles hoy dos tareas. Quiero pedirles que busquen con un familiar el álbum, ¿verdad? El álbum de los recuerdos. Y van a sacar las fotos que más les gustó. Y van a relatar también su historia de vida hasta ahora. También quiero que busquen en periódicos, periódicos, revistas, letras que utilicen para la formación de su nombre. Mi nombre es, entonces, Karina. Quiero que ustedes también averigüen en casa por qué se les puso ese hermoso nombre que tienen ustedes. Hoy, entonces, estuvimos trabajando con diversos materiales como periódico, revistas y también hicimos un recuento, recuento de nuestra historia. Entonces, van a buscar otra vez fotos para comentar con la familia todo lo que han vivido hasta este momento. Ah, no se olviden de lavarse las manos después de utilizar estos materiales. Porque ya saben que tenemos que tener mucho aseo personal, en especial el de las manos. Entonces, vamos a traerle a nuestra amiga, la vaquita Margarita, para que nos cuente que también aprendió. A ver, Margarita, ¿qué aprendiste vos hoy? Que es muy importante el nombre de cada uno, porque también es un derecho a tener un nombre y un apellido. ¡Excelente, vaquita Margarita! Porque vos también tenés nombre, ¿verdad? Sí, vamos a decirle chau a los peques y hasta la próxima clase. ¡Les espero! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!